Aquí en el lecho mío hay un lugar vacío desde que te marchaste La casa está más fría, más triste y más sombría porque me abandonaste Cuando logro dormirme sueño que estoy contigo, que te tengo abrazada Qué triste despertar porque al abrir los ojos Aquí en beso es a mi almohada Vas a llorar, vas a llorar Cuando te pase a ti mismo Cuando sientas que te acaricia Y pienses que yo estoy contigo Vas a llorar, vas a llorar Cuando despiertes de tu sueño Y veas que tienes otro dueño Igual que yo vas a llorar Sí, vas a llorar Como llorando estoy porque te fuiste Sufrirás Como sufriendo estoy por tu cariño Y por las noches que te encuentres triste Desearás con toda el alma estar conmigo Cuando te bese él Será a mí a quien tú besas Y hasta dormida conmigo has de soñar Y al despertar y ver que no estoy a tu lado Igual que yo También vas a llorar Vas a llorar, vas a llorar Cuando te pase a ti mismo Cuando sientas que te acaricia Y pienses que yo estoy contigo Vas a llorar, vas a llorar Cuando despiertes de tu sueño Y veas que tienes otro dueño Igual que yo vas a llorar